carnalitos como estan les doy una bienvenida a su canal historias de terror contadas con un poco de humor ya saben nos habla su gran carnal Tommy deja arreglarme esta gorrilla para ponerme bien al tiro y estar ahí con ustedes hoy en este día vamos a platicar de un tema muy importante o más bien interesante que a todos nos ha llenado de curiosidad y es la Ouija, la famosa tabra Ouija para eso vamos a hacer un poco de historia y vamos a remontarnos a finales del siglo XIX si no me equivoco, no me falla la memoria, en ese momento pues estaba lo que era el auge del espiritismo a más no poder, porque todo el mundo quería contactar con los seres del más allá, familiares muertos era verdad que si había vida después de la muerte, que pasaba, como vivían, etc entonces para eso había unos tipos que dicen que habían encontrado lo que era una tabla una tabla la cual era capaz de comunicarse con los seres del más allá imagínate, es como si hiciera solito una llamada acá en un whatsapp, que anda, como andan espíritus, que andan haciendo pues imagínate, y aunque no lo creas, esta cosa famosa llamada Ouija está patentada como un invento registrada si, aunque no lo creas, fue registrada y sus patentes son del señor llamado Elijan Jefferson Bond que fue su inventor y de una doña llamada Martin así como un vato de Charles que bueno, que son los titulares, los dueños de esa patente de la Ouija y también hay que, vamos a hacer un poco de historia y saber lo que es la Ouija hay que cuenta que la Ouija se, este, el nombre de Ouija se divide en dos partes, que son dos palabras una es francesa que es WI, que es SI y la otra es HA, que es alemana y SI y también significa lo mismo SI entonces traducido sería SI SI entonces ahí tenemos a la famosa Ouija quiero jugarla SI SI o la Ouija vean la Ouija, ok muy bien, entonces ya que hicimos un poco de historia sabemos que es una patente, está registrada aunque no lo creas, también este, este es un portal que abre muchas puertas a dimensiones desconocidas que uno no conoce hay que tener conocimiento hay que saber hacerlo con lo que es, este, mucha precaución se está haciendo, no sé, no es un juego no se toma nada a la ligera porque hay que recordar que mucho tiempo atrás una juguetería grande había incorporado este famoso tablero de la Ouija como un juguete el cual podían jugar niños desde los 8 años como si fuera en cuenta cualquier cosa no sé, una muñeca, etc. entonces eso produjo un gran revuelo ya que los expertos y los que conocen el tema saben que esto no es un juego pues no es para tomarse a la ligera ni mucho menos andarla promocionando como juegos para este cumpleaños o regalarle navidad incluso me tocó verla ahí en unas grandes tiendas que venían hasta de color rosita para niños y así pero, este, hay que tomarlo mucho en cuenta muchos, este, saben que hay ciertas reglas específicas que debemos de tomar que tenemos que saber que sabes, nunca debes de jugar solo este, jamás hagas la tonta pregunta ¿cuándo va a morir? porque ya saben a una me ocurra, a ver, te quiero saber dime, ¿cuándo voy a morir? ¿me entiendes? no digas eso porque los expertos son engañosos y suelen, con tal de darte en la torre y se atinale ahí vas, mijo, te carga el payasón entonces, también, este, podemos ver y saber que hay que cerrar la sesión así como cuando uno usa su Face, su Instagram o cualquier otra red social o simplemente tus cuentas bancarias pues tienes que cerrar la sesión ¿para qué? para evitar que alguien se meta y te pueda hacer ahí algún chanchulo aquí en cuenta que es lo mismo pero lo que queremos hacer es regresar ese ser a donde pertenece para que no andas aquí en nuestro mundo merodeando ni haciendo cosas y mucho menos que nos ande cosando a uno o a las personas que están haciendo esa sesión de Ouija muchos dicen que pues puedes jugarla a medianoche con velas negras y estos ricos y a donde hay más pero pues la mayoría pues tenemos historias que contar de a miles y la mayoría no quedan no salieron muy bien por eso este te invito a que si tú tienes una historia con respecto a la Ouija que te haya pasado a ti o algún amigo compañero pues te invito cordialmente que acá abajo en los comentarios igual me los dejes para saber y también pues te voy a contar lo que sufrió una experiencia con respecto a esta famosa famosísima tabla muy bien hay cuenta que te cuento que yo iba en la prepa y habíamos hecho una cabeza en la casa de un amigo él ya vivía sol pues era soltero ya sabes casita sola botes guirios a gusto y pues escuchamos música del momento aquello de los noventas te estaba hablando imagínate ya ya llovió pero fíjate nada más estaban unas morras yo no las conocí simplemente estaban jugando se estaban divirtiendo estaban contactando con un espíritu y pues tanto emocionante y tú de curioso vas a ver y yo le dije puedo jugar y ellas dijeron que tengan que contactar al espíritu y pedirles permiso entonces ellas en lo que contactaban al espíritu nos platicaban que era de un marinó llamado Will Will o algo sí Will o ese no me acuerdo que fue un canero y que murió en una inundación ahí en altamaro allá por los 1800 y y Garry que andaban buscando ballenas y ya sabes ahí me inventó una historia un choro que la verdad se la metía no sé pero uno está impactado porque yo ya la había escuchado hablar pero la primera es que la miraba en acción y sí te puedo insistir que si se movía esa cosa sola entonces yo quería jugar pues como curioso y de repente dijo esta la persona que no que no puede jugar yo que puede jugar cualquier otro menos yo porque este ser no quiere jugar conmigo tal vez le caía mal o no sé o en una vida pasada él y yo tuvimos algunas bronquillas y apenas ahí nos volvimos a encontrar y a lo mejor le caía re gordo y recordó pero pues ni modo entonces yo me enojé lo reconozco pues ya como andaba pasado de botas pues dije sabes qué pues si nomás no querías que yo jugara dímelo y no me andes con tus cosas y aquí tengo que poner el porque eso fueron puras groserías que yo había dicho entonces ya después de eso que ya habíamos terminado fíjate que de repente se fue la luz en la casa se fue desapareció como si lo habían cortado y dijimos y no pues a cuenta que ahí hasta lo lo tomado lo borracho se me quitó y salimos y el país se había agotado compa que estaba ahí lo volvieron entonces lo que pasó que estaba este oh ok lo que acaba de pasar ahorita es que se me acaba de azotar la puerta aquí del baño de la casa pero eso es normal suele suceder por eso están ahí pero bueno retomamos lo que lo que sigue de la práctica como les iba diciendo pues ya el bato abrió y las morras estaban enojadas quise enojar al espíritu y no pueden cerrar bien la sesión y no los van a nojar y es donde se hizo un despapay entonces ahí como se hizo el despapay y ya nos entró el mío el tanque pues vámonos para el cantón y ya nos fuimos al cantón ahí estuvimos en la casa a gusto y sin pensar a cuenta que mucho me quedé dormido y ya y ahí quedó pues y esto fue todo lo que sufrió la experiencia de ahí para ya no supe nada más de las morras ni si se rompieron o no se rompieron ni nada pero también hay que retomar lo que es un caso muy importante que estaba leyendo ahorita aquí en la compu que dicen que están unos vatos unos morros jugando la tabra esa pero los mendigos no se dieron cuenta de que la tabra no decía bye pues adiós acuérdate que hablamos de las reglas principales de que el espíritu pues resulta que estos vatos no lo hicieron bien la mendiga tabra esa de la palabra de vacía están como que y pues donde le encuentras si no está y pues como para andarle escribiendo ahí no tenían pulmones ni nada y resulta que estos vatos batallaron muchos sufrieron estos morros mucho acoso por esta parte del ente más aparte da cuenta que se oían en su ruido en su casa ruidos sombras los vatos eran dos vatos dos morros pues ya ni dormían ya se andaban quedando locos ahí hasta que hablaron con un espiritista o un chamán o algo así y le comentaron pues le hicieron le explicaron lo que estaban haciendo entonces dicen que tuvieron que reunir hacer un ritual igual invocar a ese ser por medio de la ouija pero ahora si una que estuviera completa que no le faltaban piezas pues como un rombro de cadenas y en la torre pues ya entiendes entonces de repente canalitos pues ya los vatos hicieron su jale lo que tenían que hacer invocaron a ese ser y lo pudieron mandar aunque batallaron dicen que el chamán no se quería ir y que estaba muy aferrado a uno de ellos que casi casi podía convertirse en una posesión es lo que estaba comentando aquí esta persona entonces pues esto es un poco de la historia de lo que es la ouija te comenté aquí sí aquí sígueme ahora sí que vamos a estar platicando en primera persona con respecto a estos temas de interés si tú tienes alguno u otro que quisieras que habláramos con mucho gusto te invito igual acá abajo en la caja de comentarios que me lo dejes también te pido que pues ahí que me que te parece este video que lo compartas con un amigo y si eres igual que yo amante del terror y todas esas cosas paranormales y que nos llene de suspensos que por las noches no nos dejan dormir te invito a que me sigas en mi canal para tener más historias de esta son historias pues contadas diferentes en primera persona por mí y pues bienvenidos a mi canal espero que estén muy bien y se la pasen a todo dar ahí los saluda su carnalazo Tommy y estamos y si preguntan pues allá atrás es un muñequito llamado Trini que es un ticera tos vamos